La Vida La Vida La Vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida El que quiere puede y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza pa' detrás de esa montaña Con potas, tacones, descalza, llueva lo que llueva a distancia Iré atrasar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Y si tú te dices que no puedes que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente solo nada, un pesida de escama no se te ve Vaya por el corazón, son, son Al vino quita el tapón Que nada es fácil mi limón Si quieres limonada, exprime ese limón familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra No te desesperes, tu suerte cambiará mañana La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final, oye bien, para tus problemas La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Yo te lo digo yo, que esto es pa' ti, anda vacilajeta Que siga y siga la fiesta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra Síguele los pasos a serio yo, que ese sí, que ese no inventa Los salsa y allá Tiempo número uno Ay, actitud positiva Yo soy la India, no te detengo Baja, es tan mala, mala que aseguro el que busca encuentra El que busca encuentra 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 workloads Tiempo número uno La cosa está buena, levanta tu bandera y representa donde quiera Lo que quiere puede, y el que puede ser la apuesta La cosa está mala, mala, y te aseguro el que justo encuentra Y si se cae el cielo, baila bajo la tormenta La cosa está mala, mala, y te aseguro el que justo encuentra Y ya, está Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya así nomás Saluden, acá, la cámara arriba, Napo. El casco, ya lo casco. Ahí, salud. Aro, aro. Es una cosa que hay que conocer y hay que valorar. También tiene su gente y tiene sus lugares hermosos para visitar. Como vos decís, vamos a estar pendientes ahora de conocerlo. En la llegada, en la entrada, ustedes van a ver la historia de Margarita Belén impactada. Con este mural y también con lo que es la parte de la escritura que está ahí. Con la imagen de Félix Amadeo Benítez y sus hijas. Que son, obviamente, quien ha fundado Margarita Belén. Nos sacamos las fotos ahí recién. Claro, justamente ahí. Sí, sí, sí. Pasamos ahora y nos sacamos una foto. Que buenísimo. Muy, muy agradecido, muy contento también por la bienvenida. La verdad que hasta ahora nos han atendido re bien. Así que estamos bastante... A pesar del fresquito. A pesar del fresquito, pero no lo sentimos mucho porque le pegamos una pedaleada. Salimos a la que hora, salimos. Yo de la caja a las 5 salimos, mi señora. A las 5 ellos, a las 6 nosotros debajo del puente. Ah, mira. Cruzamos el puente y una buena recorrilla. Sí, sí, estamos acostumbrados. Bueno, los eco disfrutaron. Muchas gracias. Y que disfruten. Vale la redundancia de la estadía de Margarita Belén. Saludos a tu audiencia y un cariño grande a toda la gente de Margarita Belén. Muchas gracias por el recibimiento. Y le encajamos a Bucay. Bueno. A ver, pará. Cuidado. Nati, nos vemos. Nati. Está concentrado. Nos vemos, pues. Cuidado. Uy, casi le... Nati. Ah, está hablando. Nos vemos. Acá, acá hay un reportaje. Son famosos, dame nosotros ahora. Sí, sí. Sí. Sí, todavía están en el jefe. Ah, métete ahí con la chica de resistencia. Hay autos, bomberos, todo adelante. Ustedes tienen que seguirle a ellos nomás. Ahí atento. Cuando ustedes ven que alguien le dice doblen a la derecha, ustedes doblen a la izquierda, tiran solo la croneta, se tiran a la croneta. No hay gramos. Ustedes hagan caso nomás. ¿Alcanzan a ver a los bomberos allá? ¿La camioneta de bomberos? ¿Se ven? ¿Sí? ¿Bien? Esa blanca, dice bomberos, exactamente. Exactamente, ahí seguimos. En cada esquina, les recuerdo, hay alguien que le va a indicar que doblen o que no doblen. Hasta que ustedes no vean a alguien que le dice doblen, ustedes sigan derecho nomás. Sigan derecho nomás. No sé a dónde vamos a llegar. Creo que estamos ya. ¿Están listos los ciclistas? Entonces vamos a arrancar, ya les digo, cuando... La cuenta, la cuenta. ¿Quieren hacer cuenta regresiva? Bueno, pero vamos a decir el de seguridad, ¿están listos? Porque si no, vamos a ir sin seguridad. Hacemos una fotito con los ciclistas antes de la alargada. ¿Sabes, Javier, por favor, con hipo? Antes vuelvo. Dale, sí, ahí explícale. Ahí Fabián le explica, está en la logística, Javián. Está sabiendo todo el movimiento. ¿Está? 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 Levantamos la mano a los ciclistas, por favor, saludando a las cámaras. Les aviso por ahí a los que van a ser cuatro kilómetros. Primero es ciclista, pero catorce kilómetros. Entonces, grupo del profe Jorge, espera un segundo, no salgan porque... Vamos. Catorce kilómetros sale primero. ¿Estamos? Luego sale siete kilómetros y por último sale cuatro kilómetros con la guía del profesor Jorge Melgarejo. Firme, como ojo de vidrio. Bien. ¿Estamos listos? ¿Cuenta regresiva de cuánto? ¿De diez? Mucho de diez. ¿Cinco, capaz nomás? Cinco está bien. Salimos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Adelante los ciclistas! ¡Salimos los ciclistas! ¡Vamos! Levantar los brazos. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Estoy cofilmando! ¡Vamos! 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 ¿Cómo sabemos los kilómetros? ¿No avisan? ¿Cómo sabemos los kilómetros? 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 ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te encuentras aquí ya! ¡Jajaja! ¡Muchas ganas! ¡No me puedo fijar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Woooooo! ¡Jajaja! 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 ¡Sí! ¡Jajaja! Un saludo a la cámara. ¡Ahí arriba! ¡Los tiempelos! ¡Saludos para los amigos de Targentes! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Al casco! ¡Mirad ahí! ¡Ahí está la cámara! Corrientes Chaco, un solo corazón. ¡Jajaja! ¡Corrientes Chaco, un solo corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡No deje pedalear! ¡No deje pedalear! ¡Sí! Para los que van llegando recién, no se vaya a nadie por favor que luego de esto hacemos una foto en el cartel que dice Margarita Belén, después sí buscamos los mates y hacemos mates toda la tarde, toda la cita y toda la noche. ¡Seguimos con la música! ¡Seguimos con la música! ¡Seguimos! ¡Felicitaciones! ¡Así lo ves! ¡Así lo ves! ¡Estamos calentando! ¡Estamos calentando! ¡Estamos calentando para ahí a Corrientes! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ahora el baile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!